He oído que la noche es toda magia y que un duende te invita a soñar Y sé que últimamente va a ser la gente, va a ser una fiesta como suele ser cada show de Pierre Un poco lo que te decía antes, estamos muy ansiosos y con mucha expectativa Porque hace tiempo que no tocamos en Capital, nos tomamos un descanso Debido a que estamos también laburando en el disco nuevo que vamos a empezar a grabar Cuando terminemos con el show del 10 de agosto, así que va a ser una fiesta Lo habíamos grabado en el año 98, nuestro primer disco demo Y siempre tuvimos la intención, bueno con el correr de los años, de volverlo a grabar Pero bueno, se fueron sucediendo otros discos, toda una carrera que fuimos llevando por delante Así que llegamos a la fecha del 2012, de volver a grabarlo Y ahora bueno, vamos a presentarlo, a despedirlo en realidad del disco en el Teatro de Flores Hace tiempo que no estamos tocando acá en Capital y tampoco en el Gran Buenos Aires Así que hay mucha expectativa de parte nuestra y también de la gente Digamos que las canciones tengan el sonido actual nuestro Entonces merecían otro tratado y fue por eso que tomamos la decisión de grabarlo en el 2012 Y la verdad que bueno, tuvo muy buena repercusión para nosotros, para la gente Son temas muy, muy... Si bien la mayor cantidad de los temas de Pierre son temas muy queridos por nosotros, obviamente, y por la gente Los temas de la codiciada nunca perdieron vigencia Nosotros crecimos escuchando a los grupos de los 80, tanto a nivel internacional como a nivel local Viste, yendo a los recitales, los Ramones, los Rolling Stones Así, viste, a nivel, pero muchas, viste, U2, ACDC, Sumo, a partir de ahí Yo no pudimos llegar a ir porque estábamos ahí, éramos bastante pendejos al último show en Obras Pero bueno, después arrancamos a ver a Los Redondos Los Violadores siempre fue una banda que nos gustó mucho Los Ratones Paranoicos, viste, tratábamos de ir a... O sea, ahora fuimos a muchos recitales y de muchas bandas Vamos a entrar a grabar ahora en septiembre Estamos trabajando con Oski, Rigi y con PPC Espedes Ya nos juntamos un par de veces con Oski, básicamente Arrancamos a laburar con él Después se va a subir Pepe Y estamos muy contentos, digamos, con las canciones que tenemos Tenemos bastantes, algunas van a quedar afuera Pero más que eso, o sea, lo que sí te puedo decir es que es un disco que tiene O sea, son canciones, o sea, nuestras, con nuestro sello Pero estamos tratando de ponerle un poquito de cosas O sea, de variar un poco, ¿no? De evolucionar, de seguir evolucionando ¡Gracias! ¡Gracias! 好不好, paraatti! w ¡Gracias! .